¿Cuáles son las palabras que tienen? Muy buenos días, unidos en la mesa. Unidos hoy día por un tema fundamental para toda la universidad y a todas las de Secretaría de la Universidad de La Hora. En el marzo, que se cerramos ya hace 25 años. Darles la cordial bienvenida a esta Universidad de La Hora y la Universidad de La Hora, como oficina de centralizar de la Universidad de La Hora. Bienvenidos a este. Un aplauso por favor. Asimismo, y mi feliz señor Manuel Mariano Colvino para que también nos pueda dar algunas palabras. Buenos días con todos a los integrantes de la mesa, autoridades y periodistas. Como ustedes bien saben, cada 22 de marzo, a partir del año 1993, se viene celebrando el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se creó como un fin o es como un medio para poder llamar la atención al tema del cuidado del agua. En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua, este año, lo llama, junto por el agua aprendamos a cuidarlo. Pero internacionalmente, englobándose ya internacionalmente, es el agua y la naturaleza. Entonces, en ese sentido, la celebración de este año 60 en cómo explorar a la naturaleza, y esto nos puede ayudar a superar los desafíos que plantea el agua en este siglo XXI. Entonces, señores, nos queda mucho por hacer. Tenemos que recuperar la degradación de la cubierta vegetal, tenemos que recuperar la calidad del agua, en este caso de los ríos, de los manantiales, en todas las cuencas del Perú, no solamente en el Perú, sino a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, llamo la reflexión a todos ustedes, ya que ustedes pueden ser los intermediarios para poder llegar al público en general, a que realicemos un cuidado del recurso hídrico. Sabemos que el recurso hídrico es muy importante para la vida humana, está incluido en todas las actividades que hacemos, actividades agropecuarias, las actividades mineras, las actividades energéticas. En ese sentido, llamo o exhorto a la reflexión, a todo el público en general, a realizar un cuidado del recurso. Muchas gracias. En este sentido, incentivar a la población, llegar a los pequeños, a los adultos, a los abuelitos, a todas las personas, a los usuarios agrarios, a las empresas, a los comercios, a los amigos de los restaurantes, a los amigos de las escuelas. Es decir, buscamos llegar a la sala de casa, a los agricultores, a todos. ¿Con qué? Con un mensaje claro. El agua es vida, hay que cuidarla para las actuales y las futuras generaciones. Y el tema que nos propone las Naciones Unidas para este año es también especial. Soluciones para el agua basadas en la naturaleza. ¿Cuánto de nosotros, y básicamente a inicio del año 2017, fuimos testigos de todos los impactos que la naturaleza ejerció sobre las diferentes fuerzas de cuentas del país? El fenómeno del niño costero nos dio muchas lecciones. Y una de esas lecciones es que debemos estar organizados y en plataformas institucionales para hacer frente a las emergencias. Pero ¿saben qué? Hay algo muy importante. Hacer frente desde la prevención. No esperar que ocurra algo para actuar. sino hay que organizarnos, hay que trabajar de manera previa y sobre todo entre todas las instituciones. Como ustedes pueden ver esta mesa, también es una mesa simbólica porque representa a todos los actores de la cuenca. Tenemos a los gobiernos locales, básicamente el Valle de Guaral, la Municipalidad Provincial, la Municipalidad Estrital de Apayama, la Municipalidad Estrital de Chancay, la Autoridad Nacional del Agua, y también nos acompañan amigos de los diferentes miembros. Ustedes pueden observar entre los logos que están participando en la institución las múltiples organizaciones públicas y privadas que participan en la Semana del Agua. Es una semana muy importante y esperamos que por favor a través de ustedes, de sus medios y también del trabajo que hace cada uno de manera particular podamos llegar a la mayor cantidad de población con este mensaje muy importante. Bien, gracias. 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 ¡Gracias!